de mes queridos amigos y una vez más cumple puntualmente con su cita nuestro gran amigo y guía el padre José Luis Jiménez Alcalá sacerdote Carmelita Descalzo Carmelita Teresiano que hoy va a continuar con este apasionante tema que sé que ha gustado muchísimo por sus comentarios y que yo espero nos siga sirviendo vamos al tercer capítulo de la sombra en el proceso espiritual y me permito retomar algunas cosas para iniciar recordemos que el concepto de la sombra es un concepto usado en la psicología alguien que habló mucho de ello fue Carl Jung creo que uno de los más grandes psicólogos del siglo XX y se refiere a esa parte que a veces tendemos a ocultar esas cosas en nosotros que no mucho nos gustan pero que en la medida en que las reprimimos parece ser que se voltean en contra de nosotros en la medida en que las exploramos y las podemos conocer y aceptar podemos convivir y aprender de ellas esto es parte del tema pero obviamente la sombra dentro del proceso de nuestro crecimiento espiritual y recapitulando un poco sobre esto nos comentaba el padre José Luis Jiménez Alcalá en el último miércoles del mes de febrero la importancia de reflexionar y reconocer esos aspectos de nuestra propia sombra de tal vez lanzarnos un poco a escribir a este respecto dibujarla como sería la forma de mi propia sombra y nos dio una serie de importantes cuestionamientos durante la reflexión yo espero que hoy continuemos en ese camino y seguramente seguiremos aprendiendo de un tema tan importante José Luis muy bienvenido al programa como siempre muchas 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 gracias por tu participación un enfoque fresco sobre la espiritualidad que tiene que reconocer al hombre a la persona en su totalidad bienvenido mi querido José Luis ya sabes que con todo cariño y respeto te llamo por tu nombre aunque pues no solamente eres amigo eres guía y maestro para mí adelante José Luis hola muy buenos días Rosita y muy buenos días también a tu auditorio y bien pues como cada miércoles último de mes con muchísimo gusto aquí con ustedes y también con muchísimo gusto continuando con este tema tan apasionante de la sombra que todo mundo tenemos y cabe quisiera simplemente retomar lo de alguna manera ya lo dijiste con el mismo título pero la sombra es un aspecto que afecta nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual algo muy interesante y bueno la vez pasada nos quedamos en la primera manera vamos la primera manera para comenzar a identificar nuestra propia sombra comenzar a identificar nuestra propia sombra y bien ya que mencioné permíteme Rosita ya que mencioné en la importancia de la sombra para la vida espiritual y cómo está afecta nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual quisiera simplemente hacer hincapié en que cuando actualmente al menos no sé antes pero actualmente y desde varios años para acá cuando ingresamos a la vida religiosa se hace muchísima o se pone muchísima atención en la vida emocional de los aspirantes de las aspirantes o sea porque porque definitivamente ya se cayó en la cuenta se le dio importancia la importancia que merece a todo el mundo afectivo emocional y como a todo aquel que aspire una vida de auténtica relación con Dios con el prójimo es indispensable primero que tenga un encuentro consigo mismo también auténtico y profundo y solo en la medida en que yo logre tener un profundo y auténtico y repito la palabra auténtico encuentro conmigo mismo podré hacerlo con Dios y podré por lo tanto también ser más empático y ser más humano con el prójimo de lo contrario casi es casi seguro que seré un que seré un religioso muy pues muy cumplidor en muy de horarios muy de lo que diga la doctrina pero con muy poco humanismo con muy poca auténtica caridad hacia el otro solo en la medida en que soy empático y caritativo conmigo podré serlo con el con el de allá afuera con el prójimo bueno y bien a ver decíamos la vez pasada más descubríamos una manera de identificar nuestra propia sombra si recuerdan que hicimos preguntas algo así como cuáles son los temas o las las cosas agradables que me gusta que me digan si recuerdan que más o menos así va la pregunta y bueno de esas cosas que me gusta que me digan cómo me siento y también cómo me siento cuando me dicen lo contrario que suele ser eso más revelador de la propia sombra por ejemplo cómo me siento cuando me dicen que soy inútil sobre todo si me lo dicen constantemente verdad y así sucesivamente y recuerdo que hicimos un ejercicio también que consistió en preguntas como estas y darles respuesta hay otras maneras hay otras estrategias vamos otras estrategias sugeridas para que estemos atentos si a esos elementos que constituyen nuestra propia sombra bien el otro el siguiente rosita es el de analizar nuestros propios sueños es decir recordemos que los sueños tienen una función muy importante en nuestra salud emocional en nuestra salud psicológica pero también en nuestra salud espiritual recordemos que estaba hablábamos de que la sombra es se trata de todo aquel material que yo guardo en mi inconsciente por considerarlo no muy aceptado socialmente hablando que yo lo guardo porque resulta que si lo saco mucho al menos pues voy a tener problemas sociales sí entonces conscientemente nos comportamos cuidando que esos rasgos se queden guardaditos cuidándolos para para qué pues con la finalidad nada menos que de considerar o creer que tenemos un lugar de aceptación en nuestro entorno social en nuestro círculo inmediato y bueno hay por lo mismo un elemento maravilloso que es el análisis el reflexionar acerca de nuestros propios sueños porque porque los sueños esto es algo que yo creo que todo el mundo sabe pero vamos es importante decirlo en este contexto de la sombra los sueños nos permiten sacar todo aquello que conscientemente guardamos por temor al rechazo sí por temor a la no aceptación todo ese todo ese deseo de comportarnos adecuadamente para tener un lugar en nuestro entorno resulta que los sueños tienen yo creo que es una maravillosa estrategia de parte de nuestro creador para sacar todo aquello que tenemos guardado sin restricción alguna así pues la importancia de los sueños reside en saber dialogar con nuestros sueños por eso es muy importante que los sueños los anotemos más de alguna vez hemos escuchado eso que anotemos al menos los puntos sobresalientes de nuestro sueño para después ya que los tengamos bien anotaditos en algún momento del día permitirnos tener una conversación una charla un interrogatorio si tú quieres con cada elemento de nuestro sueño hago hincapié en esto cada elemento cada personaje cosa o incluso animal o objeto que aparezca en nuestro sueño simplemente representa una parte de nosotros mismos así yo esté soñando a rosita yo estoy de alguna manera en mi sueño donde aparece rosita en mi hijo ser Luis ahí rosita en mí está para mí diciéndome algo acerca de mí mismo si en este caso no no me está hablando en mi sueño acerca de rosita sino acerca de mí mismo si entonces claro que se yo creo que se vale en los principios porque bueno vamos a iniciar un camino vamos a aprender algo nuevo se vale en los principios del análisis de los propios sueños recurrir a alguien que sepa acerca de esto sí y aguas con no acudir a adivinos o cosas de ese estilo porque nada que ver con esto no estamos hablando de eso o a los típicos libritos no que te dicen si sueña usted con una culebra alguien subrepticiamente le va a traicionar no anda exacto también esta pretensión de hacer de los símbolos de los símbolos algo universal muy raros muy raras símbolos son verdaderamente universales la mayoría la persona tiene que concebir qué significa para mí una culebra una serpiente no y no tomar esa parte genérica que los del kiosco nos dicen así es esto esto que acabas de decir es la clave para una auténtica interpretación de los elementos que aparecen en mi sueño recordando que mi sueño es un es una expresión de mi inconsciente de todo lo que yo traigo ahí guardado sí que muchas veces ya ni me quizá ni me acuerde de qué guardé y lo más seguro es que no nos acordemos de lo que guardamos así pues estos sueños tienen esa maravillosa función recordarnos que tenemos ahí guardado y bueno por ejemplo a ver en los sueños mira hay muchas personas que tienen pesadillas pues esas pesadillas resulta que que son precisamente expresión de elementos de nuestra propia sombra y bueno tú mencionaste ahorita la culebra la víbora que ataca una cosa es que yo vaya busque en un libro a ver qué representa en el caso mío qué representa qué significa para mí la culebra sí si me da pavor por qué le tengo pavor qué significa que representa desde cuándo y cómo yo guardé esa culebra como un símbolo de algo a quien a que temer en fin y bueno puede ser diferentes maneras pueden ser animales puede ser por ejemplo como que una forma humana manera de sombra y así sucesivamente hay quienes incluso lo relacionan con el diablo ya ves la superstición también soy el diablo no me dejó dormir y bueno porque una sombra toda la noche me estuvo persiguiendo persiguiendo y bueno perseguir perseguir cuando un elemento del sueño que yo considero como algo desagradable aparece constantemente simplemente si es que un elemento de mi sombra está queriendo manifestarse o decirme algo acerca de mí mismo esa es a la maravilla a mí esto me fascina porque claro en la medida que estoy comenzando a aprender a permitir a cada elemento de mi sombra que se expresa y manifieste cada vez me voy conociendo más lo cual es vamos el fundamento o parte del fundamento de la vida espiritual del camino interior y por ende después iré pasaré a ir conociendo el actuar de dios en mi propia en mi propia historia mi propia vida en mi caso vamos particular ahora muy importante casi siempre la sombra puede en estos sueños repetitivos suele manifestarse como algo desagradable casi siempre que como ya decíamos como una sombra un animal que te agrede no sé un algo desagradable puede ser una persona que te parezca muy fea qué sé yo pensemos en personajes por ejemplo el jorobado de notre dame un personaje que te resulta repulsivo algo así pues bien insisto en lo que ya había dicho se trata de darle su lugar a la sombra de reconocer que es un elemento de mí mismo que se está queriendo manifestar tomar nota de los elementos de ese sueño que están hablando de mí mismo o de un aspecto de mí mismo y si no tengo yo los elementos para hacer que estos elementos me den una información seria y adecuada pensante también pues buscar a alguien que tenga ya cierta formación en el tema de los sueños y nos ayude nos guíe para tener más conocimiento de nosotros mismos y bueno algo muy importante así como independientemente de la manera en que podamos reconocer nuestras sombras algo básico punto de partida es que escuchemos que atendamos a esa manifestación lo peor que podemos hacer y que entiendo que es lo más común Rosita es que pues ignoramos o no queremos creer que se trata de nosotros mismos no queremos creer que nosotros tenemos semejante flaqueza o debilidad o simplemente fue un sueño y punto y bueno para mí los sueños puede ser que no sean importantes lo peor que podemos hacer es negarnos a escuchar lo que ese elemento de la sombra está manifestando porque es un negarnos a conocernos a nosotros mismos y negarse al autoconocimiento es un estancamiento en cualquier sentido interior sea afectivo sea espiritual esto es muy importante reconocerlo y bien pregunto Rosita alguna pregunta hasta aquí sino para pasar a otra manera no yo me imagino que en algunos puede estar la pregunta rondando comprendiendo esto muy claramente desde el aspecto psicológico pero yo aquí puntualizaría una pregunta ¿de qué manera ignorar esa sombra, no trabajarla, reconocerla ¿de qué manera nos afecta a nivel espiritual? mira si nos afecta emocionalmente, psicológicamente por ende nos afecta espiritualmente ¿sí? y bueno yo creo que todos hemos escuchado casos de pues no sé un monje, un fraile, una monja pues que no se pierde un rezo que es el primero en llegar sin embargo sus relaciones humanas son lloradoras son pésimas ese puede ser el gran indicador si mis relaciones humanas son auténticas profundas humanamente hablando entonces puedo decir que estoy permitiéndome tocar y escuchando las manifestaciones de mi sombra espiritualmente yo creo de lo contrario no yo creo que es que para algunos todavía no alcanzamos a entender bien a bien que esa vida interior psicológica emocional es parte de la unidad total del ser humano o sea somos cuerpo, mente, espíritu como yo siempre digo no somos cuerpo y mente y espíritu como si fueran tres entes separados en sí y que se relacionaron como parte de un equipo de fútbol ¿verdad? sino que son una sola unidad y lo que afecta a uno de alguna forma puede afectar a los otros entonces esta comprensión psicológica es tan importante me trae a la mente un recuerdo de hace décadas mi querido José Luis seguramente tú recordarás el famosísimo Lenersier este sacerdote que creo que era benedictino en Cuernavaca y que propuso efectivamente que todos los convidados al seminario pasaran por un proceso casi de psicoanálisis para poder detectar la vida emocional ciertamente que yo misma como psicóloga considero que el psicoanálisis debe aplicarse cuando hay problemas muy severos en la persona y no es tal vez la vía ni viable ni más adecuada para ayudar a alguien en términos generales con los problemas emotivos comunes pero me llama la atención recuerdo que él tenía pues en un convento quiero recordar que era benedictino ahí en Cuernavaca fui a misa ahí varias veces y bueno causó una tremenda revolución aunque el tiempo ha comprobado que tenía bastante razón en cuanto a lo que tú mismo dijiste que ahora ya se pide pues una visión más clara de quién es la persona emocionalmente hablando que anhela llegar a ser religioso y entregar su vida empezamos con nuestro invitado el padre José Luis Jiménez Alcalá José Luis pues muchas gracias por esta reflexión me recuerda profundamente el hecho de que la oración misma es un tiempo de reflexión profunda también sobre nosotros mismos como tú sabes pues yo doy talleres, diplomados, cursos sobre meditación y contemplación y a veces las personas se asombran cuando decimos que la meditación no solamente puede ser sobre la lección divina la palabra de Dios sino sobre tu propia vida sobre ti mismo poniéndolo frente al Señor ¿no? y que eso es también un nivel de oración meditativa importante y aquí pues creo que nos has dado un buen ejemplo Sí, de hecho ya ves que Teresa de Jesús cómo insiste en recurrir a textos del Evangelio o pasajes bíblicos especialmente del Evangelio para tener encuentros personales con Dios precisamente y bueno ya ves que se vale hay que hacer hincapié en esto Rosita se vale escoger un texto del Evangelio o del Antiguo Testamento también que de alguna manera compagine con el estado de ánimo en que te encuentres cuando vas a hacer tu meditación eso es muy importante también Pues bien José Luis nos quedan un par de minutitos para cerrar ¿qué nos quieres decir? Mira simplemente quisiera cerrar bueno se nos acabó el tiempo falta mucho todavía que decir pero bueno me gustaría simplemente otra manera para la que estén atentos aquí tus oyentes muy atentos a los pensamientos que sueles tener durante el día ¿sí? ¿cuáles son las ideas respecto a las cosas a las personas a las circunstancias ¿cuáles son los pensamientos que más vamos invierte tu cerebro? ¿en qué tipo de pensamientos gasta más energía tu cerebro y tu alma por ende tu corazón por ende ¿por qué digo esto? porque bueno podemos tener pensamientos alegres podemos ser fatalistas podemos ser nefastos criticones por ejemplo podemos ser de las personas que si el otro ríe a mí me molesta porque se ríe podemos ser de las personas que si el otro ríe yo me río junto con él o con ella ¿sí? porque me contagió me permito que me contagien en los estados de ánimo ¿por qué digo esto? porque los pensamientos también son una manifestación de nuestra propia sombra entonces aguas y con los pensamientos puede ser que también comience a vislumbrar el humor que solemos traer ordinariamente puede ser el humor ordinario pero también ciertas reacciones espontáneas ante circunstancias por ejemplo se cayó la abuelita y me muero de la risa en vez de correr ayudarla me da mucha risa me da un ataque de risa supe un caso de que un compañero no voy a decir nombre porque lo conocen que cuando estaba adolescente que iban en un bus y su mamá el bus el señor frenó de repente y la mamá rodó por todo el bus hasta por allá pues este adolescente en aquel entonces se moría de la risa y no pudo ayudar a su mamá de la risa que le dio estaba ahora sí que inútil por el ataque de risa que le dio pues resulta que eso ese humor espontáneo también habla de la propia sombra puede hablar de la propia sombra es muy interesante nos da risa y te aseguro que seguramente le pidió mil disculpas a su mamá por haberse reído sí por no haber podido ayudarla pero resulta que esa risa ese ataque de risa seguramente desahogó algo que la persona ahí traía guardadita no sé si en general o en caso concreto respecto a su mamá puede ser y así sucesivamente muy buen ejemplo muy buen ejemplo mi querido José Luis pues bueno el tiempo se nos ha agotado pero como siempre quedamos muy agradecidos con tu intervención te estaremos esperando para el último miércoles de este próximo mes de abril en que estaremos celebrando ya la semana mayor la semana de Pascua te abrazo anticipadamente con la felicitación de la resurrección de nuestro señor y nos vemos pasada ese momento de esa época estaremos Dios mediante de nuevo aquí muchísimas gracias José Luis a ustedes y felices Pascuas adelantadas como dices adelantadas y bien amigos pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado el padre José Luis Jiménez Alcaa teólogo maestro en desarrollo humano y sacerdote Carmelita Teresiano a nuestra gran productora Lorena Sánchez muchas gracias una vez más y a ti el más importante de todos una vez más gracias gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga que Dios te bendiga